Gente, Nicolás Maduro cierra fila y se atrinchera más, o sea, la idea de estos nuevos cambios o nombramientos en su gabinete es brindarse porque sabe que viene algo muy grande y con las nuevas designaciones ministeriales el poder queda repartido en cuatro frentes. Los hermanos Rodríguez en lo comunicacional hablamos Jorge Rodríguez y en lo económico Delcy Rodríguez. En el poder represivo tenemos a Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior y en el que definitivamente sostiene el régimen que es el militar Vladimir Padrino López. Y obviamente en la cabeza es el propio Maduro junto con Silvia Flores, dos corruptos que dañaron a Venezuela. Mi gente, no es casualidad que los nombramientos, sobre todo el de Cabello, que ahora manejará por ejemplo el 6 CPC y el Sevin ocurra exactamente el día de hoy, un día antes de la convocatoria de la calle de María Corina Machado, que va a ocurrir este miércoles 28. Esto es para que Diosdado pueda hacer de la suya, sin temor. Solo me queda decir que si este régimen sigue en el poder, los tiempos que vendrán serán todavía más oscuros y difíciles. Será así para todos, sin distinción alguna. La urgencia de cambio no es política, sino existencial. Así que mi gente, el asunto es fuerte, pero no es imposible. Recuerden que Venezuela en nuestra patria solo lo dirige un grupo. Ojo con eso, que es lo que digo. Espero que lo entiendan y el que entendió, entendió y el que no, acabo acá. Déjenme sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.